bueno 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 buenas buenas noches saluditos abiertos de parte del titi tique de 13 puro calitos vamos a hablar quedito si no vamos a usar la gente aquí también de los cohetes lo más que sabe que traigo todo el tiempo se me está cortando los vídeos la memoria está llenando ya no más que chulada esto es lo que me gusta a mí que salga ruido que se hagan las campanas en calos o titulan jalisco salvez a todos los ausentes a todos a todos oigan no más para todos para todos desde jales jalisco les mandamos salud de la pequeña traviesa jose jose romo díaz menos josé ángel josé ángel romo díaz desde jalsos de la jalisco que chulada se me enchina la piel salud para todos y ¡Gracias! Parece que ya se acabó ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! Como ven aquí hay toda la gente mirando los cohetes Ya nos metimos hasta acá adentro ¡Hasta adentro! ¡Ay cabrón! ¡No, groserías! Es que me asustó Ahí está el santuario, miren ¡Ven a tomar una silla aquí! Aquí hay más gente también, miren toda la gente que no sale, pero está mirando, está oyendo los cohetes nomás, miren! ¡Qué chulado acá! Es arriba del mercado Así quedó el mercado de acá De arriba Se ve bonito porque hay mucha gente, ahora sí, aquí puedes coger tu café, tu agua fresca, tu rusa Pero menos alcohol Aquí no venden alcohol aquí arriba, aquí es familiar Pero sí les quedó bien, eh, una chulada Para que la familia se reúna De vez en cuando que se vengan todos aquí Tomando agüita No pasa nada Dijo Karina Dijo Karina ¡No pasa nada! Pues ahí está, iren otro más de aquí, de arriba del mercado, para que conozcan Los que no han conocido, pues ya para que conozcan Ahí vamos para afuera otra vez Ahí está Fito, Fito Padilla Mirenlo, está enfriado en el celular Vamos a ver que está escribiendo Ya lo cachamos, ya lo cachamos Ya lo cachamos, está mandando solicitudes A todos los, déjalos No se crean, no se crean Ahí está mi peque, ya grabó Ya acabo de grabar en vivo Ya acabaste amor Ya Saluditos amor Buenita noche, ¿verdad? Muy a gusto Lástima que Ya casi nos vamos Estamos tristes Muy pronto, muy pronto partirá el avión Que Diosito Nos cuide, la Virgen de la Asunción Salió un verso Sin querer Así arreglaron aquí arriba todo, miren Las campanas que no dejan de tocar Se oye muy bonito Las hamburguesas, miren, miren cómo vende ese señor hamburguesas Hombre Se vende mejor que los tacos Ya se acabó Últimas campanadas de la noche Aquí en su pueblo Aquí en su pueblo Jalosto, Tietlán, Jalisco Estamos hablando caerito para no Para no asustar a la gente Porque luego se asustan cuando el tigre 13 habla fuerte Así es, miren 10 de la noche 10 de la noche Ya se acabó todo No 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 ahorita estaba grabando un video se me cortó se llena la memoria tengo que estarlos moviendo y como no los subo muchos a veces al rato no se me pierde entonces si voy a llorar cuando les quiera subir ya no voy a poder pues muchos muchos videos luego voy a tener que subir ya cuando esté allá en San Isidro porque la internet no trabajó este año estuvo muy mala ni modo ahí lo vamos subiendo de uno en uno poco a poco para que lo siga viendo a todos modos para que tengan algo que entretenerse para que no vean novelas para que vean los videos de la pequeña traviesa y el ticket 13 entretengase allí de like comparta haga un comentario no más sin ofender que sea todo positivo bueno si algo no le gusta nomás díganos ahí en buenas palabras que no le gusta para tratar de mejorarlo si se puede por qué no ahorita vamos a acabar el video aquí miren aquí todo todo familiar todo familiar aquí huele a huele a alitas adiós ya te vas ¿cómo te llamas? ah muy bonito el nombre saluditos saluditos para ti de parte del ti 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 tigre 13 puro jalitos ella si se anima a hablar ¿verdad? si lo que te quedas lo pusimos en vergüenza no hombre así pasa así pasa es normal ¿verdad? ahí estamos buenas noches que les vaya muy bien es normal es normal los nervios le llegaron al niño ya no quiso saluditos saluditos buenas noches aprovecho aprovecho ahorita 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 le llegamos gracias ándale gracias a él él habla de ese cacá de la comida si va a hablar o no va a hablar no, no quiere se respeta al que no quiere no quiere ahí está ya dijo gracias aquí a nadie nos obligamos a hablar el que quiera hablar va a hablar y el que no pues no habla es el güero que un señor dijo el güero quiere hablar y la remédia dijo no, 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 no y mi pequeña quedará hablar a ver ¿quieres hablar tú amor? ¿tú sí? sí, saluditos bien amas para todos feliz 15 de agosto estamos contentos ¿cierto? estamos contentos a que no gritas que me amas fuerte ¡te amo! ¡ah! ¿eso es todo? mira, si amo te amo pequeña traviesa mamacita salud mi amor ya estamos tristes estamos locos ¿verdad? pues el tigre está enamorado saludos para todos para todos nuestros nuestros seguidores siempre gracias agradecido con ustedes ya tenemos las lágrimas aquí rodando por nuestros ojos no podemos hacer nada así es la vida solo le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de volver otra vez no se atreve tigre nomás no llore saludos a todos los ausentes la verdad que cuando llegas a tu pueblo se siente bien bonito pero cuando te vas se siente muy feo hazte cuenta que es la canción del columpio pero ni moda así es esto pero le pedimos a Dios que nos cuide en nuestro regreso y que nos dé la posibilidad de volver otra vez que nos dé vida salud porque sin Dios no se puede no hay nada siempre con la mano de Dios iremos a caminar ahí estamos pues saludos a todos ustedes antes de que suelte el llanto ya me voy no se que vaya a llorar entonces si me van a huir aquí ahí estamos pues como dice me voy me fui vaya Dios ti ti tigre 13 puro jalitos adiós 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 Gracias por ver el video.